Creo que te gusta que te rueguen Estas haciendo batallar Así me gusta que la jueguen Son las que valen la pena Aparte lo que llega fácil Dicen que fácil se va Tú tienes todo lo que yo busco Esto que siento es de verdad Y no digas que no te gustó Pues yo mismo me doy cuenta Que te pones nerviosita Cuando te empiezo a mirar Te veo el viernes Para que veas Que yo no me ando con rodeos Que llegue pronto Estoy ansioso Desde hace tiempo te deseo Ya deja de esconder lo que sientes Porque yo sé bien que mientes Que te mueres por mil besos Tanto como lo hago yo Por hacerte el amor Podemos dejarlo en secreto Y si es que a ti te gusta Pues nos ponemos de acuerdo Y repetimos la ocasión Muero por darte mi amor Y no te hagas desrogar bonita Yo sé que te gusta estilo ideal Te veo el viernes O cuando quieras Pa' demostrarte que te quiero Que llegue pronto Estoy ansioso Desde hace tiempo te deseo Ya deja de esconder lo que sientes Porque yo sé bien que mientes Que te mueres por mil besos Tanto como lo hago yo Por hacerte el amor Podemos dejarlo en secreto Y si es que a ti te gusta Pues nos ponemos de acuerdo Y repetimos la ocasión Muero por darte mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!